Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores wallbands de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos disparos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores profesionales. Vamos a ver cuál es el mejor wallband de 2022. De momento Monesi fallando el disparo fácil, pero tranquilos que va a meter el disparo complicado atravesando al que plantaba perdonar la bomba de Alexi B. ¡Le ha puesto fin a la mano, no? ¡He dicho, oye! ¡Está catada! Fijaros cómo... En un 14-14, ¿eh? En un 14-14 hacer ese wallband. Complicado. Ahí el público animando. ¿Hace el rey? Vamos a ver qué es lo que hace. ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién quiere conectar? ¡Lo va a hacer! ¡Pero bueno, rey! ¡Vas cargado y por eso ganas meillos! Es un titán, ¿eh? Le quedan tres balas, por cierto. Le quedan tres balitas. No sé si saldría de ahí con vida, pero la tenía complicada. Vamos a ver... Le va a sumar el de la Deagle. ¡Hostia, fin! No lo recordaba. Eso es duro de cojones, ¿eh? Eso es... Vamos a ver la repetición y lo sabéis, ¿eh? Y bueno, después simple. Encima cuchilla. ¡Boomich! Espero que le vaya bien las cosas. Pero fijaros, ¿eh? Ahora... De este torre se va a hacer... Oye, te veo. ¡Toma! Es que encima me parece que le ha metido dos disparos. Electronic... Rayado y todo, ¿eh? Electronic diciendo... ¿Pero qué has hecho, cabrón? Vale. Lo van a mirar. Lo van a dejar reventado. Perfecto. Y Cercu le mete... Un disparo sensacional. Y a Simple también. Pero Cercu... No está muy feliz en las cosas como son. Hace esa pedazo de jugada. Eso... Eso... Te hace como ser el más profesional, ¿no? Cuando haces esa pedazo de plays y no reaccionas a nada. Como si fuera tu día a día. ¡Oh, Hampus! ¡Hampus! 8-1 perdiendo, por eso te lo has llevado. Simple, pabila. Mira el tiempo. ¿Hay suficiente? 4 segundos. No, no. 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 Como veis, situación muy jodida. Muy, muy jodida. Dice, espérate. Te voy a matar con el AVP. ¡Tacata! Y cómo se come al pibe como la baitea. Es sensacional. Muy bien, Flosa, tío. Muy bien. Me acoge el AVP. Es buen ardo. Pero los entropi. Vale, Nickels en el primero. Menuda bala la ha metido el querido. Menuda bala la ha metido. Vale, la primera. Tratada. Se le veía como la parte trasera del arma. Rayadísimo el pibe. A ver si se la ha visto una parte. No sé si es del modelo o de qué va a ser. Jumpshot. One, one. Sí, este. Madre de la porra hermosa. Qué disparo le metió. El pibe flipando, eh. Pasándoselo bien. Tiene el mariposa aquí. Está jugado a 20. Vamos a ver. Este no me lo sé. Qué bien, mano, ese cabrón. El niño maravilla, eh. Toma. Sigue papeando. Sigue papeando. Ya lo sé bien. Hostia puta, yo me estaría descojonando. El topa tonto se lo llevaría, eh. Y podría ser, y podría ser, map, y match. Y lo haría por Heroic al final de esta ronda. Qué buena, cabrón, tío. Honestamente decir... Que pueden ir en el top 30 en un poco de tiempo. Con Mikasa, el Zerkyu. Oh, Dios mío. Eso fue increíble. Oh, Dios mío. Lo disparo, tío. Ah, él va a ir abajo en el vento. Y ahora, estén por una noche. Eso es un snacks clásico. Estuvo muy bien en este evento, tío. ¡Oh! ¿Es eso en el piso? Es un wall, pero... Eso ha tenido que ser desde rampa, ¿no? Si no me equivoco. Déjame ver ahora cuánto dinero el snacks tiene en el bain porque de eso. ¿De dónde viene eso? Oh, qué ratón. Eso es absolutamente increíble. Vale. Ahí lo tenemos de rampa. ¡La gata! ¡Se había un bug, Monesi! Para saber dónde estaba, seguro. ¡Sigamos! Vale. Perfecto. ¡Fuy, le maté a quien estaba dentro de la caseta! Vengo a mi se despolla, ¿eh? Vengo a mi se despolla. Y Sirson diciendo, bueno... Decía que fijaros. ¡Tiene cara de pena! ¿Por qué vas a sacar esa play, tío? Tienes cara de pena, cabrón. Ya, dice, no. Está a la izquierda. ¡Fuy, le maté! 9-0 ganando y ni se alegra. Pero, hombre... Sirson. Estos alemanes. Vale. ¡Fuy, le maté! ¡Ah, Galian! Ahí te la llevasteis. Tiro raro de ver. ¡Uy, Hobbit! ¡Qué desa... O sea, ¿qué desastro iba a decir? ¡Qué desagradable en el sentido de ser el otro, tú! ¡Que vas huyendo y te hacen eso! ¡Guau! ¡El mal listo de la clase, cabrón! ¡El entrenador flipando! ¡Mira el entrenador, cabrón! ¡Mira el entrenador, cabrón! ¡Joder, el tropique está en todas, eh! Vale, ya se hace la kill. Elian ha matado a Monessy, pero no hemos visto absolutamente nada. Es como una transición rara, la verdad. ¡Le ha visto el pixel del pie! ¡¿Qué?! ¡Le ha visto el pixel del pie, cabrón! Ni sabía que se podía ver el pixel a esa distancia. ¿Vas a ver esto? Vale. ¡Toma! ¡Otra calle no guarda! Tranquilo, Jano, Faze. ¡Toma! ¡Este partido estuvo tremendo, tío! Pues tan ajustado y tan bueno, tío. No recuerdo quién gana el Clash, pero oye. ¡Ola gana, Moles! Y de nuevo, ¿cómo le gusta ese wallbang altito, Molesy, chicos y chicas? En fin, ha sido una locura de vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Ha sido increíble. Y si ha sido así, como siempre, si queréis más contenido de este estilo, revendré el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!